Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a continuar Vale, vale, vale Vamos, corre Estamos en Lego Marvel Super Heroes Super Heroes, que lo digo súper bien ¿Piraré algunas azules? No, no Ay, que pocos pillo Nunca las pillo todas Qué rabia da eso Y si se me cruza este tío todo el rato, menos, eh Oh, todas Así sí No veo No te pongas en medio Pero si tenemos que llegar al labio ¿Por qué vamos aquí? Es por allí, ¿no? Es donde está lo rojo Muy bien Vale, ahora sí que se te ha guardado el laser Corre Oye, menos, eh Que te doy así, que hago una leche No me deja No me da igual Vámonos Anda, que no se ve el avión, eh Está súper escondido A ver Vamos al asteroide, ¿era? Esa misteriosa isla ¿Qué? Mucha vegetación y construcciones militares Eso es todo Pensaba que había dicho algo de un asteroide Un meteorito No sé A lo mejor es que se llama así la isla Yo qué sé Vente tú a saber Ahí va Hasta toda libertad sigue por aquí todavía Ahí, ahí, ahí Magneto, eh Caca Eso no se toca Oh, oh Va a hacer pum Sí Va a explotar Ah, pues no Por fin tengo energía para jugar Ah, vale ¡Hala! Pobre estatua de libertad Estamos en la isla Sí, nos disparan Sí, lo he entendido ¿Sí? Es más divertido saltar Tú anda que no eres bruto, eh Joder ¿Cómo que el paquete ha sido entregado? Eso no pinta bien, eh Pero si tú no usas Bueno Pesas demasiado hasta para eso Anda, fuérzate un poco por salir Oh Hay máquinas de estas que nos quieren matar Muy bien ¿Puedo manejar o qué? Venga Oh, mola Espérate ¿Qué tengo que hacer? Aquí brilla algo Oh Ah, pero hay piezas que se quedan, eh Eso porque las necesito Y paño ¿Puedo montar ya? No No Hay que investigar No pasa nada Paño Ahora sí ¿Qué es esto exactamente? Madre mía Pues no tiene ni imaginación Vamos A ver, ahora que salierás No te preocupes ¡Ey! ¡Chao, la leche! ¿Qué hace? No sé lo que le he intentado hacer No ¡Ahí va! Mira cómo muere el castillito Súper mono Todo va por saco Vale, aquí arriba hay algo que hacer Una araña de esas Unas hamacas ¡Ey! El esqueleto Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Tenemos que seguir por ahí Vale Vámonos Yo voy cogiendo piecitas también Que no me cuesta nada ¡Hala! ¡Bruto! Se han quedado piezas volando y todo Del susto que les ha estado ¡Hala! Por lista ¿Qué tengo que hacer con esto? Tengo que tirar a algún lado El otro pegando por ahí Ah, no, no, no Vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo ¡Vale! A ver Pequeñas interrupciones Se iba a decir Pequeñas He estado como dos horas, ¿eh? Pero bueno ¡Ay! Desde que estaba grabando O sea, desde que me he ido Hasta que he vuelto ¡Ah! Ahora, os hemos roto el chiringuito ¡Ven aquí! ¡Pañao! ¡Ven aquí! ¿Alguien más? No Porque por aquí parece que me vaya a caer siempre Dios, qué bruto que eres Espérate Eso mola más ¡Pañao! Es súper bestia este bicho, ¿eh? Aquí no puedo venir ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno Pues... ¡No! Que me han desmontado Míralo ¡Qué mono! ¡Mi cuerpo! ¡Cabrón de leche! ¡Tú! ¡Toma! Le hago más daño al mío Que a los otros Pero... Lo rompo desde abajo Ahora está lo posaco ¡Ay, no! Si tengo que... Vale, vale, vale Que me emociono yo solo ¡Arranca! ¡Pilla eso, Capitán América! Bueno, por si acaso No, este no puede montar Hombre, Hulk mola más porque él se puede hacer humano Este está condenado, pobre pico Este siempre tiene que estar así Vale Vámonos ¡Tú, bruto! Viene que no ¡Ay, madre mía! ¿Quieres venir? Vale Así no vengas Así sí ¡Bayao! ¡Cabo en la leche! ¡Ven aquí! ¡Maldita torre! Me da igual matar a los míos ya ¿Aquí qué tengo que hacer? Porque no puedo pasar, ¿no? No, claro A base de fuego pueden cortar Ah, va Ah, no, si es que puedo venir por aquí Creo que tengo que pasar con el otro, ¿no? ¡Qué bruto! ¡Arrópera todo! ¡Un tesoro! A ver ¡Tontaco! Ven aquí ¡Venga, venga! ¡Salta, salta! ¡Sí! Pero quiero subir por ahí A ver qué En general A ver qué Deja de pasar No, deja de moverme Tenía que haber dicho ¡Toma! ¿Y la araña qué? Me la estaba ganando, ¿eh? ¡Vamos, la leche! Tú puedes subir por otro lado, ¿no? ¡Ahí va! Igual no tenía que haberte traído hasta aquí ¿Ahora qué? ¿Por aquí puedes subir? No No ¡Mitas arañas! ¿Cómo subo? No tenía que haber venido aquí con este Es que... Ah, mira, sí que he llegado ¡Venid aquí! ¡Fiesta! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hasta tu compañero! ¡Vamos, saco! ¡Toma! Alguien fuerte con buenos músculos, ha dicho Pero eso solo se puede... Claro, eso no se puede con esto ¿Dónde está el otro? A ver Vente tú ¿No se puede romper esto? No ¡Eso es! Perfecto Voy a romper eso que no me fío Bueno, no había nada tampoco ¡Vámonos! ¡Pañao! ¿Quieres subir, hombre? Vamos, que eres más bruto Ahí está ¡Qué mono el esqueleto! ¡Pañao! ¡Qué mono! ¡Pañao! Da igual Yo me divierto solo ¡Capitán América! Pobre sí Siempre recoge los escombros ¿Cuántas veces me ha matado? Cayéndome yo o lo que sea Sí, hombre El que sí que lo es Mira Habla uno bueno, tú No voy a decir Lo que se me había ocurrido ¿Vale? Qué bueno, tío La tontería que se me pasa A mí por la cabeza Da igual Unos huevos gigantes En fin Yo es que nací ya siendo así De tonto ¿Qué se le va a hacer? ¡Cagón de leche! ¡Toma! ¿De aquí qué? ¡Ven aquí! ¡Pañao! Espérate que investiga un poco el terreno Con leche ¿Todo que tirara esto en algún lado? ¿O no? Por fuera Tenía que haberse tirado Capitán América Pero bueno Muy bien Vamos por arriba A ver Este escenario me gusta A ver Cagón de leche ¿Hay algo aquí? No ¡Pañao! Vamos a meternos por sitios No debe ser que haya Para pasar a través de las llamas No te preocupes Que por aquí ahora no hay llamas ¡Hola! ¿Qué haces? No, vámonos Deja de pasar Esto me parece que se pueda romper Me siguen dando piedra O sea No he desaparecido Y eso me asusta ¿Será que tengo que usarlo? Venga Salta Que tú puedes Muy bien Eso es ¡Cagón de leche! ¡Toma! ¡Dale aquí! ¿Para qué sirve esto? ¡Oh! ¡Amigo! ¡Ya sube! ¡Somos dos! No hables en plural Que solo somos dos Esto nos cuesta romperlo Eso Bueno, yo estoy así indestructible Vale Me encantan los personajes así de brutos Espérate que esto se puede montar Ah, esto es para que lo coja esto Lo que hay es tan mamadinosaurio ¿Eh? ¡Piecito! ¡Vamos a por ti! ¡Pilla eso, Capitán América! ¡Uy va! No quería hacer eso ¡Pineo! Es que es súper bruto ¡Stanley! Espérate ahí Que encima me ha rimado ¡Que voy a por ti! ¡A la leche! ¡Fuera a todo el mundo! Capitán América Salió volando la cabeza Pero paso más bien yo solo Bueno, ¿tú qué? Vale, ven aquí No, no ¿Qué está haciendo? Dime que puedo conducir eso Ah, pues no Venga, hombre ¡Están Lee! Pero si estoy aquí, tontaco ¿Y esto para qué me sirve a mí? No me vendría mal Un superhéroe ahora Ya, 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 ya Intento quitarte las llamas Pero no soy pena Vale, ir para allá Pero yo quiero salvar a este hombre No me vendría mal Un superhéroe ¡Se ha pensado Están Lee, eh! ¡Que te la llevas! ¡Que te la llevas! ¡Uy! Si tenía que hacer eso No, ni me he entrado No, es que no puedo quitar No puedo darle a nada Y esto de aquí arriba no sirve Ya, ya, ya Pero si es que paro las llamas Pasa, corre Un saltito ¡Socorro! ¡Están Lee! Tú te apañas solo Ya está ¿Esto para qué es? ¿Esto es para los dinosaurios? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace King Kong ahí? Tú ¡Ven aquí! No puedes darle tú ¡Ay, espérate! ¡Te he quitado los plátanos! Bueno, ya se lo he podido Si esto puedo hacer... No A ver Fuera Ya, pero esto también no me sirve Aquí le pone I ¡Oh! ¡Ah! Que se hacía así Vale, vale, vale ¡Pañaos! Los tienen domesticados ¿Sabes los dinosaurios? Es tan Lee, tío Yo lo siento Pero es que no, no Si es que no, es que no Mejor necesito un héroe especial ¿Cómo tengo que abrir esto? Digo yo ¿No? No lo sé Tú, recoge piezas Aquí hay piezas Eso es ¡Tómalo! ¡Hum! Me sigo en bugs Que no llego al suelo Y puedo seguir saltando Cuide los ¡Pañaos! Bueno, pero el puente Ya debería estar destrozado A ver Eso es Las piezas ya dan igual Yo tengo lo de héroe auténtico Y como no uso las piezas Para Parece Rambo esto Ah, ahí Ahí el dinosaurio ¡No! Ya, ya, ya Que no te estoy pidiendo eso Tío O sea ¡Muévete! ¡Es inmune! Durante un ratito Un poquito rato Pero es inmune Dale Muy bien Tú sí que vienes bien Para matar a esos ¡Agua leche! ¡Aparta! ¡Ven aquí! ¡Pañao! ¡Pirota bien! ¡No! Ya me han quitado el cuerpo otra vez ¡Pañao! Eso es ¡Ven aquí! ¡Mamapiecito! ¡Pañao! Ah, pues no les ha hecho nada O no les ha hecho nada O le he dado a Capitán América Uno de dos ¡Y pañao! ¡Oye! ¿Qué te he dado? No, pero no subas Animal Pues nada, ¿eh? Ah, que no puede arrancar de ahí De aquí sí ¡Pañao! ¡Cómo mola, tío! Me encanta tirar piedras a la gente Telequinesis, ¿no? ¡Ah, espérate! Sí, es verdad Así puedo Así rompo lo de arriba ¡Pañao! Vale, vamos Que lo tenemos ya hecho Pilla esa piedecica Que esa vale mucho Tric, 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 tric Vale Esto que no sé ni por qué lo hago Pero yo lo doy Muy bien Podemos continuar A la base Súper secreta Este me encanta El bicho este Hombre, si la estatua de libertad Ha caído desde arriba Y no ha roto nada Igual es que esto es potente Ah, habéis llegado justo a tiempo Para ver cómo mi isla y yo Nos elevamos Mala gente ¿En serio? Le encanta lucirse ¿Y tiene una isla voladora? ¿Esto es un truco de hidra? Yo qué sé Agárrate Ay, madre mía ¿Qué ha pasado? Oh, oh Aquí vienen dos dinosaurios Que van de copas Si esto no es peligroso Ahí va Tormenta, ¿no? Capitán América Cosa Recuerdos de parte de Charles Xavier Tormenta Una diosa del clima No es un mal cambio Sobre todo para Johnny Por lo que tú digas Vuelve, cobardica No, aquí que tengo que hacer Espérate, que tengo que montar Ti, 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 ti Yo me voy tranquilamente Ah, esto es de electricidad, eh Eh, ¿puedes bajar? Vale Dale, 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 dale Vale, estamos aquí Vamos, bruto No, ahí, pañado Fuera Muy bien Capitán América ¿Queréis dejar de moverme, por favor? Tenemos que romper los lásers ¿O qué? Sí Me están pegando por aquí, eh Uf, es que Gracias Te voy a decir Como te pille Pero no puedo Sigue intentándolo, vale Oye Eso es Fuera Tengo que montar esto Ya decía yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Aún hay dinosaurios? Vale, venga No te luzcas tanto Dale Acá la podemos pasar, eh Uh, magneto Veo que os habéis divertido con mis mascotas A ver si también os divertís con esta ¿Sacamos un torneo de los aurorrechts? Venga Oh 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 Ven aquí Cabruto no me gana nadie, eh No No vale Ya me han desmontado Me paso más tiempo desmontado Que he montado Es la hora de las tortas Un logro Pero Vamos a ver Si intento pegarle No me dejan Hay que montar algo No No He visto la pieza Carlos, se están moviendo la pieza ¿Qué estoy haciendo aquí en medio? ¿Una roca para el tío este o qué? ¿Una jaula? ¿Una calabaza gigante? ¿Un balón de playa? Ah, pues es una calabaza No es broma ¿Qué? ¿Cómo te esperabas esa? Ven aquí Estoy dando, eh Le estoy dando otro rato Vamos, dale ¡Hala, qué bruto eres! ¿Y cómo sabía dónde mirar? Ven aquí No puedo darle a Magneto Supongo que lo tengo que hacer yo todo Ven aquí Baja Pero se va a chonar No 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 Me va perdiendo piezas, ¿no? Conforme va haciendo eso Lo sabía Ven aquí No sé qué está montando Pero móntalo Pero móntalo ¡Pañau! Dale, 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 dale Vale Le he dado Y ahora no me deja Claro Ahora ya no me deja Darle más ¿Cómo va todo esto De las piecitas, eh? Podemos moverlas nosotros A ver qué montas ahora, eh Tri, 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 yo Mientras voy dando vueltecitas Al matorral Lo voy matando Por si acaso ¿Qué es eso? Un balón de playa gigante Un despertador Sí, es verdad Eso es lo peor que hay El despertador me persigue Muy bien Vamos ¿Qué es esto? Te vas a enterar De lo que vale Un despertador ¡Pañau! Muy bien Le quedó un golpe Maldito magneto ¡Piececitas! Mola un montón Esta bestia ¡Pum! ¿Algo más Para romper? ¿Qué? ¿Me tiras algo o no? ¡Ay, madre mía! A ver qué monta ahora ¿Qué es eso? Un matamoscas Gigante Ostras No sé qué es Una raqueta No, una sartén O una raqueta Una de dos Es una sartén Sí Monta la sartén Es una sartén, ¿no? Sí Vale ¡Pañau! ¡Ven aquí! Muy bien ¿Qué hace esa arma Doble metal Aumentar sus poderes O algo así Pues vamos a quitarle Sus poderes ¡Oh! ¡Ah, que no era él! ¿Cómo no? Así se estará quieta No sabía yo No sabía yo Que un instiga Podía copiar Los poderes No me acordaba Yo de eso Veo que un aumento De altura No aumenta El coeficiente Intelectual Benjamin ¡Maldito seas! ¡Ala, qué bruto, ¿no? ¡Ala, media isla con él! Parece que le han sacado una muela a la isla ¿Y ahora qué? Subida eufórica Ahí va Sí, eso sí que lo hemos conseguido ¡Algo es algo! A ver qué pasa ahora ¿Qué? Dime que llegan más Superhéroes Se te cae todo En serio En fin Pues vale ¿Y ahora qué? ¿Esto era el submarino aquel? Sí, esto está aquí Que el lanzamiento de submarino No sea una atracción Del parque temático Starkland ¿Y no cancelas El musical de Iron Man? Magneto debe pagar Tranquilo A ver si te pones como Hulk Cuando te enfadas Tengo que informar Al profesor Qué vacilo que es Eh, hola Nick Furia Llamando a Nick Furia Nicholas Furia Nicholas Furia ¿Me vas a pagar ese submarino de Sien que has destrozado? Magneto te lo paga Por cierto, ¿dónde está? No sé yo, eh Está con muerte y Loki En un asteroide flotante Muy bien defendido Creemos que está montando Una superarma gigante Es que nunca quedan Para tomarse un café O A jugar al ajedrez En el parque Nunca He construido Un juguetito volante Perfecto para esto Se llama Yo te lo digo ¿El Stark Jet? ¿Cómo lo sabes? Torre Stark Sí Spiderman for the win ¿Pero dónde está tu jet? Aparcado y a salvo En Central Park Eso creo Pues no hay tiempo Que verdad Todavía me duele Un poco La cabeza de nuestro viaje En el submarino volante La señorita libertad Me ha hecho perder neuronas Dale, cómo mola Toma, toma Espero que tu jet Sea tan bueno como parece Tenéis que seguir A sus villanos Hasta la órbita ¿Tú qué? No haces nada Baila o algo, ¿no? Pues nada En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Si dejo de pulsar Ah, sí que lo hace igualmente Como mola ir con Spiderman, tío Es lo más chachipistachi que En fin Lo dicho Espero que os esté gustando Que eso es el like Los vídeos que me ha venido un montón Eso es todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si está gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like si está gustado Y favorito si está gustado Más Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi